Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar un licuado que tiene múltiples beneficios para el organismo. Una combinación de piña con cúrcuma. Ya sabemos que la piña es depurativa, rica en fibras, antioxidante y además protege el sistema inmunológico. ¿Y qué decir de la cúrcuma? Que ya dejó de ser una especie común y corriente para transformarse casi en un polvo milagroso. Es antiinflamatoria, hepatoprotectora e inclusive algunas fuentes la señalan como antitumoral. Además ayuda a digerir bien los alimentos y es una aliada perfecta para la pérdida de peso porque moviliza las grasas y las metaboliza. ¿Y a mí saben en lo que me ayudó mucho este licuado? ¿Vieron esas noches que nos pasamos de comida, comimos muy pesado y al otro día nos levantamos con la panza llena, nos sentimos mal, estamos con mucho malestar? Bueno, nos tomamos este licuado y a los pocos minutos vamos a sentir una sensación de alivio. Tiene pocos ingredientes, ingredientes que los podemos conseguir en cualquier parte del mundo, así que ya se los digo y empezamos a hacer. Una taza de piña lo más madura posible para que tenga mejor sabor. Una cucharadita de café de cúrcuma en polvo. Dos rodajitas de jengibre. Jugo de medio limón. Agua mineral y pimienta. Vamos a empezar poniendo en el vaso de la licuadora la taza de piña bien madura. Le vamos a agregar el jugo de medio limón y además las dos rodajitas de jengibre. Y ahora vamos a licuar. Y ahora vamos a incorporar la cúrcuma. Vamos a agregar también un poquito de pimienta negra. Esto va a ayudar a la absorción de la cúrcuma. Ahí un poquito. Y también aproximadamente un vaso de agua. Esto depende si ustedes lo quieren más líquido o más espeso. Bueno y este licuado ya está listo. Lo voy a servir en un vaso. ¿Ven? Queda bastante espeso. Pero esto depende de la cantidad de agua que le pongan. Lo voy a completar con unos cubos de hielo. Y para terminar le voy a poner un poquito de pimienta. Bueno chicos y así me quedó este licuado. Miren que lindo color se presta para tomarlo. Digan si no. Y además súper fácil porque es mezclar todo en el vaso de la licuadora. Servir en un vaso y disfrutarlo. Si les gustó el video. Espero que me dejen un like. Que se suscriban al canal. Y que activen la campanita para que les lleguen aún más videos todavía. Les mando un saludo grande. Salud para todos. Y nos vemos en la próxima. Chau.